Este día en especial es la celebración, se les conmemora a ellos, es un día de fiesta para ellos, que paradójicamente millones de animales en este preciso momento están sufriendo las peores aberraciones. ¡Libertad, libertad! ¡Animales, libertad! ¡Libertad, libertad de animales, libertad! México ocupa el tercer lugar en maltrato animal. Es por ello que en el marco del Día Internacional de los Animales, que se conmemora el 4 de octubre, organizaciones se dieron cita en el Ángel de la Independencia para concientizar sobre este problema. ¿Por qué? Porque lo merecen. Porque merecen una vida de respeto, porque merecen tener una vida digna. No es posible que en pleno siglo XXI se sigan cometiendo tantas injusticias con todos los animales. Y tenemos nosotros que ser la voz de ellos. Nosotros celebramos profundamente que no haya circos con animales, que se hayan acabado, al menos en lo que es Ciudad de México, los delfinarios. Y a nivel mundial ha habido mucha conciencia porque somos un movimiento no exclusivo de México, es un movimiento a nivel mundial. A la protesta se sumó un pequeño contingente de la organización Anonymous for the Voiceless en la Ciudad de México, quienes previo a la concentración hicieron una actividad para concientizar sobre el maltrato que sufren los animales por las grandes corporaciones. En el final lo más importante es nuestra responsabilidad que tenemos como especie humana, porque nosotros fuimos quienes los metimos ahí, nosotros fuimos quienes les estamos, o somos quienes les estamos haciendo esto. Ellos no pueden venir acá y pedir para que les liberemos, no pueden. Pero nosotros las personas que ya nos dimos cuenta que no debemos usarles, sí podemos platicar con otras personas. Poco a poco se está generando un cambio, ya estamos dejando de ver a los animales como objetos, como productos, y los estamos viendo como individuos, que es lo que son. Y cada uno de ellos tiene sus intereses propios y están separados de los nuestros, aunque a veces nos cueste trabajo por temas culturales recordarlo. ¡Libertad, animales, libertad! Al grito de libertad, libertad, animales, libertad, que caigan los muros de los mataderos, toros sí, toreros no, y una que otra porra hacia los animales, el pequeño contingente avanzó por Paseo de la Reforma. ¡Nuestra! ¡No leche! ¡No es nuestra! Queremos, no que acaben de un momento a otro, pero que sí que vayan dejando poco a poco de maltratar a nuestros animalitos, a que ya no haya perros en la calle, que ya no haya corridas de toros, que se haga consciente más la gente de que son personas también, no son animales. Son considerados objetos, posesiones, y no tienen ningún derecho, pero como seres vivos deberíamos empezar a reconocer esos derechos que tienen de bienestar, de ser libres, de no sufrir. Yo sí puedo hablar y expreso respetuosamente que las personas, así como ellos quieren un respeto, yo les pido respeto para los animales. Si no los aman, está bien, pero que no los dañen. La marcha culminó en el Zócalo de la Ciudad de México. Como cada año, se reunieron para seguir exigiendo que el maltrato animal sea considerado un delito penal y de esta forma disminuir las cifras del problema. ¡Vamos, las queremos! ¡Vamos! ¡Vamos a luchar por ellas! ¡Sí! ¡Vamos a conseguirla! ¡Sí!